Hoy partida a Batman City Chronicles Bueno, vamos a jugar el primer escenario, el primero que viene en el libro de misiones Yo tengo que llevar tres héroes, Welcome Batman, Catwoman y Red Hood, en el tablero los azules La marea gris es Penelope, que es la palabra Y la misión, tengo que impedir que Bane haga dinamitar las bombas que está poniendo para que el edificio se venga abajo Así que tengo que evitar eso ¿Cómo evito eso? Pues aquí hay unas bombas, ¿vale? Pues básicamente tengo que conseguir quitar cuatro de las cinco que hay Si consigo eso, pues se ganó ¿Y tú? Yo por mi parte lo que tengo que hacer es activarlas Porque ahora mismo están repartidas por todo el edificio, pero hay que activarlas Para eso tendré que hacer una acción y sustituir los tokens por sus miniaturas Como veis también hay unas miniaturas de computadoras Que pueden activar las bombas a distancia Por lo que Ismael por su parte puede deshabilitarlas y las quitará del tablero Y yo puedo usarlas para activar y también las quitaré del tablero Pero yo desactivo el terminal, no desactivo bombas Tú desactivas el terminal y yo activo bombas en remoto Vale, dicho lo cual, comenzamos Lo primero que hay que hacer en la ronda, el bando que tiene iniciativa Que en este caso soy yo, ¿por qué? Porque lo dice la misión, lo termina la misión Nada más Movemos el turno, ¿vale? Cuando lleguemos al turno siete, ¿vale? La partida acaba En determinados momentos que hay que comprobar ¿Vale? Después de la actuación Claro, esto porque ahora lo mencionaremos Y me toca a mí Lo primero que tendría que hacer sería regresar los puntos de energía que hubiera gastado Bueno, pues los tendría que reservar, pasar a la zona de fatía Como acabamos de empezar, no tengo nada Y ahora tengo que decidir si cada héroe está activo o descansa Así que voy a elegir que estén todos activos, ¿vale? Y ahora ya puedo ir haciendo cosas con ellos No tengo por qué activar a uno hasta que acabe Podría ir mezclando, ¿vale? Te corre, te pega, como quieras ¿Vale? Se puede hacer Así que vamos a ir con Catwoman Que la tenemos aquí, ¿vale? Catwoman se va a mover Por defecto tiene tres puntos de movimiento Para la primera vez que se mueve Así que moverse aquí es uno De aquí a aquí tengo que bajar escalando Y hay dos niveles de diferencia Así que sería uno aquí Otro punto por moverme aquí serían dos Y dos de bajada, cuatro Pero Catwoman tiene parkour dos Así que estos dos de aquí Los resto Y no habría problema Así que voy a hacer uno Dos Y para continuar moviéndome Quiero entrar aquí Que es donde está la bomba Tengo que gastar un punto de movimiento Por moverme una Pero aquí está este hombre Que me lo pone más difícil Así que me suma una más Por lo tanto, como solo me queda un punto de movimiento De los que me da mi personaje por base Cojo un punto de energía Lo pongo en el movimiento Y podría moverme ¿Vale? Catwoman ya estaría aquí Y ahora pues yo creo que es el momento De que Catwoman pegue a alguien De los que está aquí dentro Este, ¿no? Que este tiene defensa uno, ¿no? Un matón este Quería pegar Sí, sí, sí Perdona, es que estaba pensando En lo de que has entrado Donde tenía uno Y luego en el de tres Vale Creo que ahí lo veis ¿A quién vas a pegar? A este Vale Para lo cual Voy a gastar Cuerpo a cuerpo Tiene dados amarillos Venga, voy a gastar dos puntos de energía Lo cual me daría dos dados amarillos Para atacar Más Mi garra de Catwoman Que me da un dado amarillo Más para el combate Cuerpo a cuerpo Así que tiro tres dados Y tengo un relanzamiento libre Porque es la propiedad de Catwoman ¿Vale? Perdón Voy a coger los dados Que le voy a coger Ahora sí A ver, podría gastar Bueno, tengo un relanzamiento Pero... Venga, voy a relanzar uno Pues darle gratis Bueno, mira, pues dos Pues... Bueno, tengo dos Y artista marcial Me da otro éxito Siempre y cuando tenga algún éxito Así que son tres Me vale Tres Ahora tiene que decidir Si quiere defender O no defender Los villanos Bueno, los villanos Sí, los enemigos Tienen una defensa básica No voy a defender Más luego Si gastan dados Entonces este cae Sí Vale, me quedan tres puntos de energía Con Catwoman Que me los voy a ahorrar Pues me pegan luego Así que con Catwoman De momento No voy a hacer nada más Vale Vamos con el caballero oscuro Tengo un mensaje para ti Tienes que suscribirte A este canal Vale Tengo aquí A Batman Así que voy a ver Si consigo llegar hasta aquí Y pegarme Batman solo tiene dos puntos De movimiento Cuando empiezas Así que podría gastar Uno Para bajar dos Más dos de diferencia Vale Voy a gastar uno Para moverme aquí Que es más fácil de contar Ahora bajar aquí sería Uno y dos de diferencia Tres Y Batman tiene Parkour uno Por tanto serían Otros dos Me queda un punto de movimiento De los básicos Tengo que gastar Una de energía Para moverme hasta ahí Ahora me quiero mover aquí Vale Así que No me queda ya otra Que gastar Otra de energía Para poder hacerlo Y ahora le ataco Cuerpo a cuerpo Vale Para lo cual voy a gastar Solo Un dado O sea Un punto De energía Batman Corpo a cuerpo Tira dados rojos Y además Me he colocado Esta teaser Que como veis Me da Un dado Naranja adicional En combate Cuerpo a cuerpo Así que tiro Uno rojo Y uno naranja También es Artista marcial Así que si saco éxitos Sumo uno más Automáticamente Vamos Batman Bueno 5 más uno Artista marcial Serían 6 6 ¿Te vas a atender? No Con 6 No me merece la pena Vale Y así además Tendría la electricidad De artirse con la que le he ataco Bien Pues ahora Desde donde estoy Voy a ver si lo consigo No sé si aquí va a salir Se sale ¿Vale? Batman está aquí Y este buen hombre Está aquí ¿Vale? Así que le voy a atacar a distancia Porque tengo línea de división De este punto A este punto ¿Vale? No paso por paredes No hay nada elevado en medio Así que tengo línea de división Así que le voy a atacar a distancia ¿Con qué? Pues son unos batarangs ¿Vale? A distancia por defecto Batman tira dados naranjas Voy a gastar Uno de energía Así que cojo Un dado naranja Más El dado amarillo Que me dan Los batarangs Y además el batarang Me permite Regansar el dado amarillo Así que vamos para allá A qué suerte ¿Cuántas manos me tienes? Dos ¿Cuál no es? Es un matón Uno Uno Vamos Batman Bueno Tengo dos Para lanzar el amarillo Bueno Venga Me quedo con las dos ¿Te quedas con las dos? Pues venga Voy a defenderme Qué vil Voy a defenderme Con uno naranja Cero Cero No lo voy a venir Mierda Me ha sacado dos Más que tienes Qué asqueroso Podría atacarlo otra vez ¿Puedes? Pero me quedo Venga no Una pena Si me salía bien Tenía la del limpio Me queda Red Hood Que está por aquí Sí Vale Si se lee en pantalla Que Red Hood Va a disparar Desde donde estaba Empezar disparando A este ¿Vale? Por detallar Al ladito Tengo Este arma Que como veis Me da Un dado rojo Que además Puedo relanzar Y los dados básicos De Red Hood En distancia Son dados rojos Así que Me gasto una energía Y tiro dos rojos Con un relanzamiento gratis Relanzamiento rojo Si quieres Puedes gastar energía Para relanzar más dados Pero bueno De momento No lo veo yo Muy innecesario Venga Voy a por este Le disparo Vamos Tres Tres Y podría relanzar El de uno Bueno Solo hay una cara Blanco Venga relanzo este Pues nada Tres Tres Contra Este Que tiene Dos Venga Me defiendo Pero que vil eres Pero no te defiendas Te dejan mejor ir Cuatro De verdad De verdad De verdad Voy a dispararle otra vez Gasto una energía Y repito Tiro dos dados rojos Bueno Con el revuelter Puedo relanzar uno Dos Dos Yo al principio Cojo mis cubitos Otra vez ¿Verdad? Sí Sí Al principio de mi turno Es cuando Los recupero Vale Pues venga Uy Se me ha ido Perdón Uy Hombre Pues nada ¿No? Venga Dos Quítamelo de ahí Fuera Venga Voy a disparar a este Igual Gasto una energía Y convierto volver Tiro dos rojos Uno Y el relanzamiento No vale No vale No vale No te emociones Bueno mira Bueno mira Cuatro en total Este era ¿No? Sí Bueno Bien Me quedan dos de energía Con Red Hood Que yo creo que se va a hacer Bueno podría disparar otra vez Porque a este le veo también Sí Sí Claro A este le veo también Pero No No Venga No Ya está ¿No? Sí Ahora Yo ya no hago nada más con mis personajes Ahora recupero Los cubos La energía que haya gastado La paso a la zona de fatiga De cada personaje Dicho Y hecho Y ahora se comprobaría Si se da la condición de final de partida Que obviamente no se da Y ahora le toca al bando que no tiene la iniciativa Que en esta misión es el bando de De penero Penero malvados Que yo pondría Mis cubos usados en la fatiga Y cogería Y repondría cinco Vamos a activar a Venom A Venom Perdón A Vein Me va a pasar mucho ¿Vale? Voy a decir Venom todo el rato Es así Te has gastado siete de energía Para activar a Señora Una Y dos Que es lo que se mueve Y va a actuar con la bomba Está aquí ¿no? Sí A ver si la activa Así que tira Dos dados naranja Pues has obtenido dos Y el éxito para conseguir activarla es tres Así que puedo usar un reroll A ver si hay suerte Venga He gastado una energía Voy a sacar este Para no darle Sí Ahora sí Y consigue activar la primera bomba Como veis está desgranunciado Hace cada uno Malos ¿Qué más? Bueno No lo hemos dicho Pero el villano puede activar Entre cero, uno o dos Bueno, bueno, bueno Yo no tenía que gastar El reroll Porque tengo uno Porque soy experto en Explosivos Sí En manipulación de explosivos Que se nos había ido Y ahora Lo que decía El villano puede activar Cero, uno O dos Tarjetas de villano ¿Vale? En este caso Vein digamos Que es un personaje único Pero el resto Como veis Hay varios De ellos Entonces si activa Matones Con la tarjeta Pues se activarían Todos los matones ¿Vale? Eso es Con un cubo Voy a activar A los Matones ¿Los matones son? Porque tiene varios Matones Sí, los de la pistola Arriba Ah, bueno Sí Este se ve aquí Este Sí Este tipo Pues venga A ver Así que Mueven Hasta dos Y tengo que tener Tres en el tablero Una y Dos Y tres Vale Este Hace Uno Uno Se va a quedar bien ¿Vale? Vale Ese se queda ahí Y este se mueve Aquí dentro Porque este tipo De matón Puede hacer las pruebas Para activar O armar las bombas Así que Vamos a intentarlo Para armar las bombas Tiran un dado Blanco Y uno naranja No es que vayan Muy sobrados No Pero vamos Que los datos Los datos van por Por tono ¿Vale? El blanco es el más débil Y el negro es más fuerte Tienes más probabilidades De sacar más éxitos Así que Voy a empezar por aquel A ver si es capaz ¿Por cuál? Aquel Este Sí La tiene ahí una Voy a probar Si suena la flauta Bien Y si no Pues nada Uy Dos Va a ser que no Dos no Podría volver a tirar un dado Porque si cae Venga Voy a probar Total El no ya lo tenemos Vamos a probar Vamos a probar con este Venga A ver si tiene mejor suerte Eres maligno No Hombre Bien Venga Voy a intentarlo Que no se diga Sí Así que esta la conseguimos Y la ponemos Y ya está Vale Pues a Eventos De más que pase Al final de la ronda Que en este escenario Al menos no hay Volveríamos Vamos a empezar Así que Hay que mover Al siguiente turno Vale Y ahora Me toca Bueno yo tendría que recuperar La de la parte de los villanos Pero como no he usado dados Porque no me han atacado Ni nada Los tendría que poner En su zona de fatiga Eso es No es el caso Ahora lo mismo Tengo que volver a elegir Que héroes se activan Y cuáles Descansan Si es que quiero Que descanse alguno Vale Entonces Catwoman Se va a activar Por lo tanto Recupera 2 de energía De la zona de fatiga Vale Batman Vale Si Batman Va a activarse solo Vale Por lo tanto Recupera 2 puntos de energía Y Red Hood También Se va a activar Así que solo recupera 2 Así que venga Pues vamos por A por Catwoman Que va a atacar Cuerpo a cuerpo A este buen señor Bueno lo dicho Voy a atacar con Catwoman Aquí a este Que no se si es un matón O lo que sea Mirame Que te voy a pegar Ahí estamos Pero tú no desmemo A mis muñecos Es que bueno Pues le pego por las palas Pues me pegas por las palas Deja de tocar mis miniaturas Una energía que me dará Una energía que me dará Un dado amarillo Más mi garra de Catwoman Voy a gastar Una energía que me dará Un dado amarillo Porque Catwoman tira los amarillos Voy a utilizar otra vez La garra de Catwoman Que me da Un dado amarillo más Así que Tiraría 2 Venga voy a gastar Una más de energía Y tiro otro dado amarillo Tiro 3 dados amarillos ¿Vale? Hace más que moverme las miniaturas Un lado para otro 4 4 Y podría relanzar No voy a relanzar No lo voy a relanzar No lo pongo 4 Aquí ya está el cacho 1 menos Puedo volver a atacar ¿Vale? Puedo gastar un máximo De 5 dados O sea de 5 cubos De energía En el ataque Tengo 2 Venga Catwoman Vamos a atacar Voy a gastar solo una Por lo que acaso Así que tiro Un dado amarillo Más 1 por mis garras 2 dados amarillos Ojo 4 No puedo sacar mejor Tirada con dados amarillos Así que no relanzo Aquí al búho Me quedan 2 de energía Vamos a ver Vamos a ver Esto hay que pensárselo Porque estoy con la Con la bomba Entonces tengo que hacer Una prueba de manipulación Compleja De dificultad 6 Ni más ni menos Que 6 Sí Por lo que Si gasto Las 2 de energía Que me quedan Tiro 2 dados rojos Neutralizar una bomba No es fácil En este caso Se supone Que como yo he puesto Las bombas Activarla Es más fácil Pero neutralizarla Es más complicado Y por eso La prueba Es de 6 O sea que ahora 6 con 2 dados rojos Es como sacar un 12 ¿Vale? Tengo Es verdad que Cada 1 mantiene La habilidad de Expert en explosivos También Por lo cual Necesitaría solo 5 Porque eso ya me da 1 Pero lo veo complicado Un catacoma Bueno Ha sobrado la zona Así que se queda ahí Relajada Vamos Se ha limpiado la zona Y que ya Vamos a pensárnoslo Vamos a por Batman Vamos a ver Batman Ok Tenemos 4 de energía Venga Vamos para allá Como se pueden mover 2 ¿Vale? No tiene terreno difícil Ni nada Esto sería 1 Y entrar Pues también Te podemos Cuesta 2 Entra con todo Entra con todo Venga Rodeadme Si os atrevéis Soy Batman A caballero oscuro Voy a atacar Vale ¿Alguien tiene armadura 1? Es este, ¿no? Ese Vale, voy a atacar a ese Bueno Voy a usar mi teaser ¿Vale? Que es para combate Cuerpo a cuerpo Que me da un dado naranja Más lo de electricidad Que si supero la defensa Del enemigo Sería una de daño automático Que se llevaría Entonces Si gasto una energía Ya tiraría un dado rojo Y uno naranja Y soy artista marcial Así que venga Vamos a intentarlo Yo creo que con esto puedo Con ese puedo No vale 2 Y el naranja 2 Que serían 4 4 contra el matón Más una por mi artista marcial 5 Vale Ahora Batman Tiene la habilidad de comb Es decir Si noqueo a alguien Que lo acabo de hacer Automáticamente Tengo un ataque gratuito Cuerpo a cuerpo Tirando solo No pude usar armas Ni nada Así que solo tiraré Un dado Contra alguna de las miniaturas Que estén en mi zona Si Este tiene armadura Hugo Ese tiene 2 Y este también Me da igual Bueno pues a este Vale Pues mira 3 Más una de mi aspecto marcial 4 Bueno Batman Como ha venido Ha venido con todo Pues la siguiente Gasto una energía Para atacar A este buen hombre Entonces Tito mi teaser Que me da Un dado naranja El dado rojo De Batman Y ataco Ven por acá Es que el búho no es fácil El búho No sé Como me dedico Es esto Qué cosa más desastrofe ¿No? Voy a gastar Para hacer Rerolls Es que me quedan 2 Venga Me gasto una energía Llego el Reroll Del dado rojo Que se me Venga 1 Bueno Y mi aspecto marcial Me da otro Que son 2 Son 2 Sí Pues entonces Mereciendo Vale Entonces tiene defensa 1 ¿Qué? ¿Tiene defensa 1? Tiene 2 Ah no Claro Si es Si lo tienes 1 Entonces ya te llevabas No, no, no Lo de la teaser Vale Pues nada No ha podido No ha podido ser Con este Red Hood Está aquí Tenemos 4 de energía Disponibles Esto es terreno difícil Así que Muverme aquí es 1 Más una terreno difícil 2 Y para moverme aquí Estas 2 Que serían 4 Tú que he gastado 2 de energía Para llegar aquí Que se dice pronto No No Ya Este está aquí Haciendo Unas cabechinas Ya Por eso no he sacado a la gente A la calle Estabas ahí He dicho No saco gente Bueno De aquí a aquí Le veo Así que le disparo Y tengo Dado rojo Más mi revólver Que ya enseñamos antes Me da otro dado rojo Y un re-rojo Vale El revólver Me permite Relanzar el dado En caso de aquí 4 Voy a relanzar El de 1 Para quitarte Una gana De defenderte Porque en total Sería muy difícil Que me salga la cara blanco 4 4 y era contra Contra este señor De aquí Este de aquí Vale Ahí que no me he quitado La de energía Vale Ahora Tengo movimiento 2 Aquí Zona de peligro Salir aquí Me va a costar 2 Pues venga Salgo aquí Me cuesta 2 Para moverme una más Que aquí no me costaría Ganar más que el 1 Normal Gasto una energía En movimiento Me muevo aquí A la puerta Y de la puerta Le meto un tiro a esto Gastando otra Vale Igual Te hice el revólver Así que tiro En total Dos rojos Con un re-roll 2 y 2 4 A ver Espera No digas nada Porque estoy pensando Bueno no Se me queda No voy a borrar El re-roll Bueno Tengo un re-roll Gratuito Pero es que No no Si se queda Si se queda Se va Vale Y ya está Ya no hago Nada más Con nadie Así que Ahora Paso Los cubos De todo lo que he usado A la zona de fatiga La energía Estamos muy agotados Me toca entonces Y ahora Bueno ahora comprobaríamos Lo de Las condiciones De final No se dan Así que Vale Meto mis cubos En la fatiga Y cojo 5 Voy a gastar 3 Para hacer El warning El warning Lo que me permite Es sacar refuerzos 5 de refuerzos Y cambiar a vein He dicho vein esta vez No vein Voy muy bien Ahí se ha tomado Su chute de veneno Así que Quito la tarjeta de veneno Ahí lo tenéis El grandecito La nueva Y tengo 5 puntos Para sacar Gen Ya tiene 5 puntos Que te da la misión Vale Depende de la misión 5 puntos de refuerzo Y cada tipo de villano Pues tiene un coste Vale Entonces tienes que gastar Los puntos Y se desplegan Aquí en En los puntos De desplegue Que como son tokens Que se pueden poner Bueno Los puntos Y ya se ha activado Una He hecho una Sí Ahora me queda Si quiero activar otra Voy a usar Los 3 Que me quedan Para activar A los matones De la gorra Del gorro ¿No? Sí Que tengo uno ahí Sí Y otro ahí Y otro aquí Sí Se mueven 3 Para empezar Venga ¿Con cuál vas? Con el gorro Uno Y dos Qué ruin Qué cobarde Y este Va a entrar aquí Porque tiene conocimiento En computadoras Así que puede aprovechar Para intentar Convertir otra Pues aquel va a pegar Vale Tienes que ver Eso del tío Creo Pues antes Se me jugó así No sé Tampoco Tú puedes intercambiar Y yo entre mis matones No Exactamente Es que antes Lo hemos hecho así No me has dicho nada Y he hecho eso Tampoco afecta mucho No afecta mucho No afecta nada Está claro Tengo Puedo tirar Dos amarillos Y además Los puedo relanzar Porque tengo icono De relanzar Sí Vale Entonces Vamos a ver Qué le hacemos A Batman Si le hacemos cosquillas Una Y puedo relanzar Los voy a relanzar Los dos Soy así de valiente Bueno Mira Qué bien me ha ido Cuatro Qué bien me ha ido Es una venganza Por todos los amigos Cuatro No me ha matado a nadie Cuatro Pero si esto está lleno de gente No me ha matado a nadie Cuatro Encima mentiroso Batman mentiroso Bueno pues ya está La que me queda Vale Para deciderme Que tiro un ratito Naranja O sea que tampoco Tampoco es que se vaya A librar de muchas Mira Pues evito dos Porque no tengo nada más Pues mira Ay no Espera Tiro una naranja Pero tengo esto Del chaleco Que tiro otro Naranja Ah vale Yo digo no tiene nada Este volumen Si sería raro No Claro Creo que sí Bueno Tres Me entra Solo uno Me entra una Así que De la zona de espátiga Mogo una A la zona herida ¿No? Sí Ya está Está herido Bando de estarido Está llorando Porque está herido Esto no lo sé Tiro uno blanco Y uno amarillo Para intentar activar Una de las Bombas Que quedan Estoy en la computadora Ah vale Digo No pero estoy Me he metido con la computadora Porque este tiene conocimientos Lo que pasa es que Tira uno amarillo Y uno blanco Ya sabes Pero el blanco Lo puedo volver a tirar Claro Que te lo vas regalando Sí claro Mira regaladísimo Lo voy a volver a tirar Por orgullo No lo voy a conseguir Es que el blanco Nunca he conseguido Que me salga nada Bueno pero podría pasar Sí sí Podría Podría Yo estoy ahí Con mi esperanza puesta Y ya está Ahora vendría Tienes algo al final Comprobaríamos Si se han alcanzado Las condiciones De fin de partida Y volvemos A empezar Bueno yo tengo Ahora que sí Recuperar los dados Que he usado En la fase de Villano Que es el de defensa De Batman Sí Nosotros nada Bueno Batman va Bueno Nah se activa Solo tiene dos de energía Pero se activa No hay que mover el track Sí hay que mover el track Batman se activa Por lo tanto Solo recupera dos Ya no le queda nada Si solo tiene dos de energía Vamos a ver Vamos a ver El Red Hood este Venga se activa Dos de energía Y Katwuman Batman también se activa Dos de energía Vamos a ver Si conseguimos hacer Algo decente Vamos con Batman Mismamente Que está aquí El hombre Está liado Está liado Se mete gente ahí con él Vamos a atacar Cuerpo a cuerpo Por lo tanto Voy a gastar Uno de energía Que me daría Un dado rojo Más mi teaser Que me da Un dado Nah Nah Más luego De la electricidad Este tiene Un otro uno ¿Puedo casar? ¿Qué? Perdón Este Ese es un matón Ese es de uno Es de uno Pues es primero Primero vamos a por ese Ya te he dicho Que el matón iba Por ti Porque habías matado Muchos de los seis Ya es la cosa Que se va a pegar Tres Más uno De mi ardiza marcial Cuatro Vale Como he tumbado a uno Puedo hacer el combo Así que tiro Mi dado de combate De forma libre De forma libre De forma libre A por otro Es que a por el búho Sabes que no puedes Te salen en blanco Ahora gasto la energía Que me queda Y le ataco Con el tíset Cuatro Más uno de la artista marcial Cinco Ahí se queda Zona asegurada Zona asegurada Salina De la zoológica Zona Vale Venga Vamos a ver Red Hood Venga Me puedo mover Dos Porque tengo Movimiento dos Y me meto aquí Vale Y desdisparo Podría meterme incluso aquí Lo que tú quieras ¿Cuántos son muertos de caja? Tres Tres Va Pues están en peligro Sí Me meto A lo loco A lo loco Ataco Tengo a distancia Que tengo que gastar Estaba aquí No No Estaba aquí Una de dos Ah es verdad Así que gasto una De energía Para disparar Que tirare Dos rojos ¿A quién vas? Venga Pues hago este primero Para que me suba Al moral Fácil No se tiene al mal La uno Sí Dos rojos Con un relanzamiento En el caso Que se hagan un contrario Un tres y una Cuatro Voy a lanzar este Porque en total Lo tengo gratis Pues cuatro Pues cuatro Y gasto otra de energía Para disparar al otro Uff Dos Esto es muy poco Vamos a relanzar uno Que lo tenemos gratis Tres Ahora sí Vale Y me quedaría una Que ahí se queda Y ya no hago nada más Vale Bueno comprobaríamos Bueno espérate Tengo que poner mis cubos En la zona de Fatiga Mi energía Es verdad No sé nada Si no has hecho nada Con ella ¿Has no hecho nada Con Celina? No Yo he dicho Que no iba a hacer nada Has dicho Ya no hago nada ¿Por qué? ¿Pero no ha hecho nada? No, no, no No ha hecho nada Está en el mismo sitio Y en la misma forma No, entonces sí Claro Pues no voy a hacer nada Y yo pensé Que tú lo has dicho Tú has dicho No, nada más Y yo he pensado ¿Querrá ahorrar? No sé No, no, no Claro, claro Vamos a por la bomba Vamos a intentar Desmontar la bomba Que es una acción Compleja de manipulación Que necesito Seis éxitos Seis Vale Me gasto Tres de energía Vale Y Catwoman Que es lo bueno que tiene Vale Para estas cosas Tira un dado rojo Por cada una de las energías Así que tiro tres dados rojos Tengo que sacar Y quería seis Pero como tiene la habilidad De experto en explosivos Con cinco éxitos Me valdría Vamos A ver Este que se ha traído fuera Son tres Tres Y una cuatro Pues voy a hacer un reroll Gasto la que me queda Vale Para la verdad De este Vamos Bien Tres y tres seis Más la que tengo Que grande Ese reroll Ha sido muy grande Y esta afuera Vale Ya hemos conseguido Al menos quitar una bomba Ahora La que él quita Se las tiene que quedar Cerca de sus tableros Vale Las token Son las miniaturas Ahora sí Se ha quedado aquí La mujer pelada Pero bueno Pero bueno Ha conseguido Conseguido quitar la bomba Sí Ahora sí Ahora sí Ya está Me toca a mí Así que Voy a pasar Cinco cubos Cuatro Y uno Cinco Vamos a ver La cuestión es Vamos a por todas Porque podríamos activar a Ben Teniendo en cuenta que tiene una capacidad para romper muros Llegaría perfectamente para golpear a nuestro amigo matón Es que no me parece muy tranquilo No sé por qué Y es que me está haciendo mucho daño Qué mala Sí, no Hemos venido aquí a jugar Venga Hemos venido a jugar Vamos a activar a Ben Necesitamos cuatro cubos Casi toda la reserva Pero esto tiene que merecer la pena Fijo Así que Activamos Bueno pues voy a activar a Ben Así que Como tiene tres de movimiento Y supuestamente atravesar un muro Costaría dos Pues hago uno Y rompo la pared Que es una propiedad que tiene el Ben Que está inyectado El veneno Veneno No te puedes ir Pero no es tu turno Tienes cubos Tienes cubos para moverte Sí Tienes uno Tengo uno No huyas Cobarde Vale ¿Tú estás segura que te quieres poner ahí? A ese te voy a matar Podría pasar Podría pasar Y tendría un problema De hecho Que sea de artes marciales Me daba uno más cuerpo a cuerpo Si sacas éxitos Tienes uno Sí, ¿verdad? Vale Creo que me ha gastado la energía Que le queda a Red Hood En dependerse Con el Vein Que pone Venom Injected Por eso lo voy a llamarle Venom Tengo dos opciones O hacer un ataque Con dados negros O hacer tres ataques Con amarillo No es que hagas tres ataques Podrías hacer hasta tres Pues sí Pero puedo hacer hasta tres Sí, sí Claro Entonces Ahora tengo que pensarlo Pero creo que uno negro Si lo fallo Va a ser peor Que si uso tres amarillos No sé Venga, voy a usar Vamos a empezar Por un ataque amarillo Con los amarillos entonces Se ha confiado Lo ha visto ahí Pequeñito Pero es verdad que tengo Uff No sé Venga, vamos a por el negro Venga La cagada que voy a hacer Estad atentos Cuando lo matas Bueno No, pero Es que hay muchos blancos O sea que La puedo liar bastante Venga Bueno, una blanca Bien, vamos bien Vamos bien La voy a sacar Y tengo un cubo Para recorrer la tirada Todavía Esperemos sacar otra blanca ya Bueno, uno Vale Venga, voy a usarlo ¿No? Le hemos venido por todas Venga, venga Está esquivándolo aquí todo Madre de Dios Venga, lo voy a sacar Por si acaso Bien Cinco Bueno No me ha salido No me ha salido Pues voy a gastar La energía que le queda Que es una En defenderse Por lo tanto Tiraré un dado Naranja Vale Y él tiene una habilidad de defensa Que le da Uno blanco Uno blanco o amarillo Es amarillo Ah Por eso que habías cogido amarillo Digo, lo has dicho mal Cinco Bueno Ah, muy bien Lo sufro todo Venga, no ha sido tan Te ha salido muy bien No ha ido tan mal No ha ido tan mal Está vivo ahí Madre mía Está muy bien, hombre Y ya está Vale Y he hecho Lo de Vayne Y ya está Va a estar muy vivo Sí Que no es poco Vale Vamos a Recuperar Los dados De las zonas de defensa En este caso Es tu nombre Aquí Vale Ya está Tú no tienes nada que hacer Al final de tu turno Porque no hay cosas estas Aquí No Empecé ya una nueva ronda Movemos a la 4 Voy con el culo Vale Vamos a ver Y ahora tengo que decidir Si ¿Qué? Si descansamos ¿O qué? Bueno Que algo más no recupera 6 Recupera 5 ¿Vale? Que no se veía ahí No lo veía bien Batman Batman Así que descanse también Vale Batman sí Batman sí Recupera 6 Y nos queda Nuestro amigo Redwood Que está aquí Está aquí ¿Qué quieres hacer? Redwood Va a morir Va a morir Pero luego Pero luego va a intentar ¿Vale? Se va a activar Así que recupera Solo 2 de energía Va con todo Este me va con todo Está muy bien Tiene que ir con todo Así que vamos aquí Con él Que está en la acción Se enfrenta a gente Este tío Bueno no voy a contar La historia de Redwood Por si queréis Los cómics Pero hemos echado Para adelante Lo está demostrando Entonces Voy a atacar a distancia Venga Venga Este tío tiene 6 de vida ¿No? Este tiene 6 de vida Venga Vamos con todas Me gasto Las 12 de energía que tengo Dale Que serán Dos dados rojos Venga Y voy a utilizar Mi Batarán explosivo Que me da Más dos dados negros Pero esto es un único uso ¿Vale? Esto ya se acabó Se acabó Así que la dejo por aquí Porque ya Vaya bien O vaya mal No puedo No tengo No tengo Relos Porque no puedo ni pagar Por ellos Vamos Vamos 4 Y 5 9 No me puedo defender ¿Por qué? ¿Me lo puedo defender? Ah No tienes energía No tengo ¿Y cuál es la defensa De este hombre? 2 No por nada Pero aquí Rejun se acaba de ventilar ¿Veis? Con el batarán explosivo Sí señor Ahora aquí A través del muro Descollado este Te digo al siguiente Ahora va a ser lo cascas Vale Hemos consultado las reglas Porque no recordamos Que pasaba Cuando lo neutralizabas Entonces Básicamente En el caso Del villano Cuando se acaban Con todos los personajes De una loseta En este caso Bueno no loseta De una tarjeta Como Reyn es personaje único Pues le das la vuelta Por el lado neutralizado Eso es Y la colocas Y sigue molestando Para el coste Entonces tengo que gastar Dos cubos de energía Si quiero quitarlo de ahí Y que no moleste Eso es Bueno pues a ver Red Hood Ya no le queda energía Para hacer nada más Y como Catwoman Y Batman Estaban descansando Mientras este hombre Hace todo el trabajo Pues ya está Yo he acabado Te toca Vale Tienes que poner los cubos Gracias Vale me tocaría a mí Y voy a Coger los cinco Que me tocan Venga Activo Con tres A los frutos Que hacen Uno o dos Porque salimos De terreno Peligroso Vale No es que el terreno peligroso Por si sume uno Porque te lo ponen en el tablero En este caso sí ¿Vale? Sí Pues cero dudar De lo que te pongas Cero Claro Aquí ya hemos gastado dos Y aquí Vamos a poner el tercero ¿Es que con esto vas a hacer algo más? No porque no pueden atacar a nadie Entonces Vamos a poner este Voy a por aquel de arriba Que me muevo Me muevo porque si no No me puedo beneficiar Del reroll Que tengo Sí Tiene la habilidad De apuntando al blanco Que le da en este caso Un relanzamiento Eso es Así que tiro mi dado negro ¿Tira un dado negro? Tiro un dado negro ¿No tira otra cosa? Tira un dado negro Uno Hacemos reroll Venga Vamos a hacer reroll ¿No? No Porque me parecía bien Mira Te tendría que parecer mejor Bueno me da igual Porque Serina tiene la habilidad No sé cómo se llama De O sea disparas ¿Vale? Tiene uno de armadura Por así decir Entonces Bueno Ahí está Y ahora Y ahora Nada Me quedo Tal que así Te quedas Bueno vendría El momento este De eventos de final de turno Y demás Que no hay Y volvemos a empezar Una ronda nueva Así que avanzamos Al turno 5 No lo consigo ni de coña Y avanzamos al turno 5 Bueno yo recuperaría Los cubos de energía Que hubiera gastado En la fase villano Que no he gastado Y ahora decido Que hago con cada uno de ellos Si se activan Ok Bueno pues Cada woman Obviamente se va a activar Por lo cual Recupera dos más Madre mía Que festival Batman se va a activar Claro Que recupera Otros dos Y este buen hombre Vale Se la ha ganado Se la ha ganado Es un descanso De 5 Hay que reconocer Que se va a ganar Es como el exterminador No vamos a hacer nada Ya No He hecho más que eso Sí Pues venga Vamos a ir a Por Catwoman Que la tenemos aquí Antes al principio De la partida Cometimos un error En el movimiento Porque Catwoman Tiene la habilidad evasiva Delusiva Que puede esquivar Determina cantidad de gente Sí Que en concreto es Dos Por lo tanto Me voy a mover Tengo De base tiene movimiento tres Moverme aquí Sería una Más digamos El nivel de ocupación Que hay aquí Que es miniaturas enemigas Menos miniaturas aliadas Nunca se cuenta La que se mueve Que en este caso Sería uno Pero como tengo evasión dos No pasa nada Entonces hago Uno Dos Y tres Ahora voy a gastar Una de energía Para entrar aquí Vale Vale Vamos a acercarla Que está ahí con Con Batman Porque le dijo Que la zona era segura Entonces sale Y ahora vamos a ver Si es capaz de desarmar La uva Que para eso Vamos a gastar Tres de energía Que es una manipulación Compleja Que es Sería una tira Un dado roja De rasgo Por una de energía Son tres rojos Más uno Por la habilidad De Desperto en explosivos Vamos Hola Dos Que mal Que mal Dos y dos Cuatro No es suficiente Más una de la habilidad Cinco Pues voy a gastar Es que se me acaban los turnos Gasto dos de energía Para relanzar Dos datos Tengo dos y una De mi habilidad Tres Ahora sí Seis y una de la habilidad Siete Así que Selina consigue Quitar Y desarmar Otra bomba Y de momento No hace nada más Le queda una energía Porque bueno Pues se tiene Batman Vamos a ver Batman Vamos a ver Tenemos que ir para acá Si es que no nos queda otra Tengo un movimiento ¿Cuánto tienes para mí? Dos Uno Dos Y ahora si quiero entrar aquí Como es terreno difícil uno Me cuesta una por entrar Y una por el terreno Dos Sí Y ha gastado dos Así que tengo que gastar dos de energía Para moverme y entrar aquí Vamos a por todas Y ahora te meto Vale Vamos Van mal Para lo cual Aquí sí Voy a gastar solo uno de energía Utilizo mi teaser Que me da uno naranja adicional Así que es un rojo Y un naranja Lo que lanzo Espero que lo casto con hombres Y artista marcial Me da un más uno Siempre cuando Se acuerda Voy a tener que relanzar Pues Gasto uno de energía Para relanzar el naranja Y suerte Bueno Tres Y un artista marcial Cuatro Cuatro Y es El bruto Lo vamos a defender Se defiende Cuatro Bueno Hay que mirar Porque tengo lo de la electricidad Pero depende Si se aplica No se aplica No entiendo Porque a lo mejor No me merece la pena Gastarlo Es que depende Porque esto te hace Una de daño Si mis éxitos de ataque Superan a tus éxitos de defensa Entonces hasta que no tires Si decides defender Hasta que no tires No lo sabemos Vale Sí, claro Es que si no consigo anular Lo que me has hecho No me sirve tampoco ¿Sabes? En este caso Yo supongo que en otros Ahora Claro, claro No digo en este Que ahora me hago Claro, claro Pues si tuviera dos de vidas Ahí dice No me defiendo Sufro solo una Y sigo viva Dos ¿Y cuántas es? Cuatro Tiene dos este Ah, tiene cuatro Cuatro para cuatro entonces Sí Qué mierda, ¿no? Era mi única intención Aquí Ataco Gasto otro cubito ¿En serio? Hombre Pensaba que un descanso Ahí se ha tomado dos cafés Con rojo y naranja ¡Vamos! Dos Y la riza marcial Tres Tres Fíjense Tres Venga Me defiendo Tengo tres Bien Dos y dos cuatro Qué suerte Ya no tiene Venga Ya 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 No me puedo defender O sea que ya puedes hacer lo que quieras Le puedo meter Otra vez Pero tengo que gastar otro Me quedan dos Oh Tengo tres De energía Tiraría tres naranjas Qué dificilísimo Tendría que sacar Ya más está él Tengo que sacar siete O sea Se seis No lo consigo ni de coño No lo consigo ni de coño Venga Gasto una Y le vuelvo a atacar Venga Oh Tienes más mala Madre mía No lo puedo creer Bueno Pero no me puedo defender O sea Ya Ya Vamos No ha costado O sea que todo es la que más Y como te has cargado A todos los de este tipo Ah sí Tienes que Me cargar A todos los de este tipo No lo sé Sí Vale Me quedan dos de energía Podría moverme No sé muy bien para qué Pero podría moverme No sé Para lo que te apetezca No Venga Y ya no nada más ¿Ya? Sí Me toca entonces ¿Me toca entonces? Sí ¿Has metido los cubos en la reserva? La fatiga Sí Fatiga, fatiga Jovanla que mal Qué bien que no has hecho selina Hombre Es que yo he tenido mucha suerte Con la defensa Hay que decirlo Y fatiga Porque cada vez sacar dos Es mucha suerte Bueno Los míos se van a la reserva Me he cogido mis cinco cubos Y ahora Lo primero que voy a hacer Es desplegar Voy a gastar tres cubos Cojo el warning No le veo la necesidad Y vamos a desplegar Con un coste cinco Estos ya están fuera Los voy a apartar ¿Vale? Porque ya están Agotados Así que no los podré desplegar No porque ya les he dado la vuelta Porque no quedaba ninguno Sobre el tablero En el momento que no queda ninguno Están neutralizados Voy a desplegarlos Ahí todos Espérate ¿Cuánto ocupan uno? Aquí puedes meter tres más Vale Estoy mirando que todos me ocupen uno Que si no, no puedo Todos me ocupan uno No caben, ¿vale? O sea, antes ha salto Ahí está Y vamos a Activar los Owls Que por eso he metido dos Porque me cuestan dos Y luego un matón Que cuesta uno Claro Sí, ya lo he mirado bien Activo Los owls Que me cuesta uno Pues estaba el primero, ¿no? Sí Estaba el primero Los búhos Los búhos Entonces Vamos a ir enfocando Porque los búhos están por aquí Los búhos Estos Se meten aquí Pero ya no pueden salir Porque es terreno difícil Ah Y se mueven solo dos Así que no pueden salir Ahí de momento Por las líneas naranjas ¿Hay líneas de visión? Sí De aquí a aquí Hay líneas de visión Pero hasta aquí Eso ya tienes que utilizar Esto Pues no Aquí no le ve Porque no tiene punto Si no tiene punto No puede estar Estas líneas Vale Supongo que es por la oscuridad Y aquí tampoco Vale O sea, aquí sí Porque es adyacente Pero la otra no Porque ya no Pero desde esta sí Desde esa sí Porque es adyacente Pero este se va a meter Y ¿Le va a pegar A Batman? Y tiene Si obtengo uno Al menos Me da uno Vale Vale Si obtienes un éxito Tendrías otro más Eso es Y tira con un naranja Y un amarillo Vale Pues dale Malamente no Él no tiene defensa Tendría que gastar Tengo Tengo la capa Que es para cuando me disparan Que me da uno Te da uno Pues Voy a Retrobar El amarillo La capa Mi paz capa Me protege Sí Sin duda Pues ya está ¿Ya está? Sí Vale Yo tengo que recuperar Los dos Cuidados En la fase Ya no Que no hemos usado Cosas de final De tu turno Nada Empieza una nueva ronda Pasamos al 6 Y yo tengo que decidir Ahora ¿Qué hacemos ¿No? ¿No? Bueno Red Hood Se va a activar Por lo tanto Recupera Dos más Batman y Selena Vamos a ver Venga Se va a activar Y recibe dos Vale Y Batman Se va a activar Así que recupera dos Vale Vamos a ver si sale Vamos allá Vamos a ir primero Con Red Hood Que como está aquí Con la bomba Sí Vamos a intentar desarmarla Lo que pasa es que este hombre Es un poco manco ¿Vale? Pero que no decaiga Hay que intentarlo Para esto tira dados amarillos Pero tiene un máximo de 6 Así que 3 Y 3, 6 Tiro 6 dados de amarillo Toma ya Por todas No, no Muy bien Muy bien Eso es entregarse a la causa Claro Es que no me quedan muchas rondas Tiro 4 y luego ya voy tirando Vale Me queda uno aquí Bueno Uno se ha quedado fuera Vale Tenemos de momento 3 Voy a tirar el que ha caído fuera Porque en esta casa Te pongo 3 aquí ¿Vale? Por si quieres reutilizar dados Ah, vale Voy a El que se ha salido fuera Vale Tengo 4 Y tengo que relanzar Con uno negro Que tiene 4 Y tengo que tirar 2 dados Porque tiraba 6 No lo puedo creer 4 Gasto la energía que me queda Para un re-roll Vamos a por todas Venga Necesito La cara del 2 Necesitas la cara del 2 Y vamos a tirar abajo Muy mal Hemos palmado Bueno Pero ha sido un intento Muy épico Te lo digo Sí, no Pero que no había otra Sí, pero Es que las tiradas épicas Que hemos ido haciendo Nos han salido bien Así que Vamos a activar a Selina Que tiene 3 De movimiento Sería 1, 2 Y para entrar en el vagón Como tengo Trono difícil 1 Serían 3 y 4 Tendría que gastar 1 de energía Para entrar Me quedan 2 Tengo que sacar Con 2 dados rojos 6 éxitos Que no decaiga Esta cosa Complicada Es poco También podemos hacerlo A la inversa Ha llegado hasta aquí Bueno La verdad es que Claro Es que esto es muy difícil Pero como está ella Como somos dos Y él está Lo de la ocupación No me afecta Eso no te afecta No me afecta Por lo tanto Luego lo puede intentar Batman Si Selina Todos los tuyos Ocupan uno, ¿no? Sí Si Selina Lo consigue Pues Batman Le mete al otro Si no lo consigue Selina Es gasto 4 de energía Para ver con Naranja A ver lo que se pueda Venga, va a intentarlo Selina Venga Que no decaiga Necesito 6 éxitos Bueno, no Porque tengo experto en bombas Tú tienes experto Así que con 5 Sí Venga, con 5 no Vamos Uy Que apunto Bueno, me he gastado Los dos que tenía, claro Casi Pues vamos con Batman Venga Venga Vamos a lo que hemos venido Sí Así que gasto 4 de energía Toma 1, 2 Lo estás dando todo No, ya De hecho ya he parado Bueno Cuatro Cuatro Y es experto también en explosivos ¿Vale? Así que con 5 éxitos me vale 5 y 1 de experto en explosivos 6 Batman Muy bien Consigue desarmar la boca Y ya está Están todos Fatigados Es poco Están que no pongo en su alma Termina tu turno Termina mi turno Así que los cubos Aquí Luego Este aquí Este aquí Aquí Ya está Ya Ya está, sí Pues me toca Que toca Que toca Pues Yo Pongo mis cubos usados En el reroll En la fatiga Y cojo mis 5 cubos Me cuesta 4 Activar a los Brutos Así que uso 4 Para activar A los brutos Este Se mueve en 3 1 2 Y 3 ¿Sí? Sí Vale Hago primero con ese ¿No? Hemos quedado Sí Pues disparo Voy a disparar ahí dentro Vale Tú antes has disparado Sí Que sí Que sí Vale Vale ¿Qué te has quedado pensando? Digo, te la he liado No, porque no Para disparar tienes que tener en cuenta Lo de la ocupación O sea, vas a tener un Ah, la amenaza En este caso es la amenaza En el área de acción Vale Pues la amenaza Vale La amenaza es una Y dos Yo tengo una en las mías Claro Bueno, o sea, con la amenaza o con el otro Dos menos una Pues una Te quita O sea, es como si tiras un menos uno Sí Tiro un dado negro Y tengo Ah, no Porque no estoy en la misma casilla Así que no puedo repetir la tirada Vale Yo también Pero bueno Esto es Voy, ¿no? Venga ¿A quién dispara? Ay, perdón Ay, perdón Ay, ya Oye Esta es la típica táctica de poner nerviosa Al que dispara Al que la típica que dispara Es verdad Eh... ¿A Catwoman o a Batman? Pues bueno, que están ahí A Batman, que está herido Venga Batman Nada Nada Y menos uno No me lo quites Me recupero uno de vida No me lo quites Porque ahora voy a mover a estos Venga Entonces Los voy a mover a los dos Porque van como gemelos Venga Uno Se mueven tres Pero se vienen aquí con este Porque así tengo el error Ah, claro Entonces los voy a meter ahí Vale Entonces No me ha matado B Y me ha ido a matar No creo No a matarme No a matarme Creo Bueno, no os puedo defender Ahora tengo una pregunta Sí Ahora Para el tema de amenaza Este Sí que es otra persona Si dispara a este Claro Vale Es cero Sí, sí, sí Pero que estaba yo ahora Cabilando Que han venido juntos como hermanos ¿Sabes? Voy al error Venga Cuatro 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 de daño Venga Pues ahora te ataca el otro No, pues lo mismo Le matas No, hombre ¿Hago el reroll? No, hacer con rerolls cualquiera Cuatro Pues muerto Lo mío son los rerolls Bueno, pues se ha caído Red Hood Que el héroe de la partida Ha caído Pues los brutos Han hecho su cometido Y me queda un dado Pero no voy a hacer nada Me lo voy a quedar de momento Por si quiero defenderme Digo un dado, no un cubo Perdón Y ya está Vale, pues sería final de tu turno Yo no tengo que hacer nada Final de mi turno Vale, yo recuperaría los cubos de energía Que tal Avanzamos el track Avanzamos el track Turno 7 Comienza mi turno Bueno, vamos a hacerlo fácil Elijo lo que hacen mis personajes Da igual lo que hagan Pues descansa Normalmente, vale Recuperaría los cubitos No harían nada Digo, da igual Porque las topumbas están aquí Y no llego Vale, porque si no Es complicado No, no O sea, bueno ¿Cuánto te mueves tú? Cada topumba se puede mover tres Que sería Una Dos Dos Y tres Bueno, no puedo intentarlo No, pero si es que están Están No se dejó para hacer Punto Claro, están dos Entonces para hacerlo de la bomba Tengo que sacar Seis y dos Ocho Cuando das dos rojos Lo máximo que puedo sacar es seis Más uno por mi habilidad Siete No, o sea No lo puedo conseguir Vale Es imposible Da igual lo que haga Bueno, pues descansarían Por ejemplo Recupero los cubos y demás No hago nada Y cuando acaba el turno Del jugador Se comprueba Si se ha llegado La condición de final De partida Que es turno siete Que era lo que decían Y ahora se mirarían Las condiciones de victoria Entonces dice Que al llegar al turno Siete Al final del turno de héroes Deberíamos comprobarlo La victoria de los héroes Se da Si hay menos de dos bombas Miniaturas En el tablero Hay dos Así que Y el villano Ganaría Si los héroes No han sido Suficientemente rápidos Y Las bombas Explotarían Y colapsarían El edificio Para eso Tendría que haber dos o más Miniaturas de bomba En el tablero Que es lo que hay Así que los villanos Sin Bane En presente Han ganado Bane molestaba Son más inteligentes Desde el resto Así que El club Como se llama El tribunal de los jugos Los cómics Es el tribunal de los jugos Así que Bueno pues Suscríbete al canal Si no lo has hecho ya Y no te pierdas ninguno De nuestros vídeos ¡Suscríbete al canal!